Hola, hola, buenas noches, buenas noches gente, aquí estamos con Ruth, le vamos a hacer la entrega de 20 dólares gracias al canal de Cocinando con Jessica Rodríguez y a una suscriptora, a una suscriptora que se llama Lani Humana, ella le dio un superchat de 20 dólares para que ella vaya a sacar el tubi mañana lo más temprano que pueda, entonces aquí está, le vamos a hacer la entrega, ya me dieron ahí la orden que se los entregue, yo aquí lo ando, yo se los voy a dar, aquí está, mire Ruth, dígale ahí al Lani Humana. Lani Humana, gracias por esta bendición, mañana nomás ve, tomar, salga de la casa, lo voy a sacar, bueno, mañana lo voy a sacar porque es necesario, porque me toca ir a fumar y sin ayuda y me voy a dejar de entrar, gracias, gracias. Gracias. Entonces aquí vamos a ver, con esta toma, con esta toma nos despedimos de aquí, miren, del salvador del mundo, ve, ya salimos aquí con lo de Ruth, ya le hicimos la entrega, rapidito, ve, ¡Ve, bien! ¡Ve!